En la jornada de votación que arrancó sobre las 9 de la mañana, se determinó que los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no llegaron a ningún consenso para elegir a la nueva representante de la entidad, por lo que el proceso se retrasaría hasta que la sala plena desarrolle una nueva sesión extraordinaria en la próxima semana. Agotada nuestra sesión ordinaria de sala plena, si bien ninguna de las tres candidatas alcanzó la mayoría calificada para ser declarada como la nueva fiscal general de la nación, hubo en el marco de nuestras deliberaciones donde se celebraron y adelantaron cuatro rondas de votación. De acuerdo con el magistrado del tribunal, Gerson Chaverra, la Corte se encuentra próxima a alcanzar el consenso para la elección, por lo que en el marco de las votaciones, el tribunal acordó llevar a cabo una reunión extraordinaria que se convocará el martes 12 de marzo sobre la misma hora. Hasta el momento, las aspirantes llevan más de cinco meses a la espera de la decisión, por lo que se prevé que para la quinta reunión de la sala se haya definido la nueva representante. ¡Gracias!